Pero tenemos hermosas chicas adentro. Ni siquiera la van a extrañar. No, gracias. Estamos buscando a Sude por Enise. Enise es nuestra amiga de la escuela. Y queremos verla. ¿Usted sabe dónde vive o trabaja Sude ahora? ¿Y a quién podríamos preguntarle? Por favor, es importante para nosotros. Su tarjeta de presentación debe estar en algún lugar. Déjenme ver. Oh, aquí está. Salón de masajes a Sude. Pero no hay ninguna dirección. Pueden llamarla. Ella puede ir donde quieran. Pueden llamarla. Pueden llamarla. Pueden llamarla. Pueden llamarla. ¡Gracias! ¿Cómo puede ser? ¡Todavía no puedo creerlo! ¡Maldita sea! Llámalo. Llama a Mehmet y cuéntale. Está bien, está bien. Déjame hablar con él. Espera. ¿Aló? Oye, Mehmet. Adivina lo que pasó. Resulta que la dirección no era de un centro de belleza. Es una casa de citas. Y en ICE trabaja en ese lugar. Pásamelo. Señor, por favor. Encuentre a esa mujer de inmediato. Fatmahul puede estar en peligro. Es urgente. Ella está en peligro. Encuentra a mi esposa. ¡Gracias! 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 ¿Qué estás mirando? ¿Te duele mucho? Te dije que no aceptaras a ese cliente de nuevo. Ya lo había hecho antes. ¿Por qué me llevaste con él otra vez? Está bien. Lo siento. Mira cómo me dejó ese idiota. Pero hiciste mal. No debiste haberlo denunciado. No, lo que hice estuvo bien. Él debe comportarse. Se enojará más y puede traernos problemas. Mejor cállate. Así no puedes ir a trabajar. Y necesitamos dinero. Ahora descansa. ¿Es la mujer que buscaba la dirección de Fatmahul Elgaz? Es ella. ¿Estás seguro? Sí, esta era la mujer, estoy seguro. No tenía maquillaje, pero era ella. ¿Enice? ¿Por qué no llegabas? Ya estaba. ¡Shh! ¿Qué pasó, Enice? Cierra la puerta. ¿Qué te pasó? Tuvimos un accidente. Sabía que algo malo te había pasado. Cuando no llegaste anoche, mira tu cara. Cuéntame, ¿qué te pasó? Veníamos de regreso a casa. Nos detuvimos en el semáforo. Alguien vino y nos chocó por detrás. Ay, pobrecita. Fuimos a la estación de policía a dar la declaración. Estaba tan preocupada por ti. No pude dormir en toda la noche. Tu cara no se ve bien. Sí, ya lo sé. ¿Te lastimaste en otra parte? No. Tengo que ir al baño. Claro, ve. Ay, por Dios. Muchas gracias por venir tan temprano. Disculpe las molestias. No se preocupe, está bien. Buen día. Que tengan buen día. Muchas gracias, muchas gracias. Todavía no puedo creerlo. Si la vieras, no pensarías que trabaja en eso. ¿Cómo pudo conocer su esposa a esa mujer? Lo siento, pero debo preguntar. Esa mujer la recibió en su casa y usted dijo que ella fue ahí por voluntad propia. ¿Es posible que ella la conociera desde antes? ¿Cómo pudo mi hermana conocer a esa mala mujer? ¿Qué cree que hace con ella? Calma, estoy tratando de entender la situación. Mi hermana es una mujer inteligente. Muy inteligente. Mad Magul acaba de conocerla. Ya te lo dije. Yo se la presenté. ¿Y por qué fue a ver al jefe de distrito? Es evidente que ella vino a verla. Quizás tengan un amigo en común y fue él o ella quien le pidió que buscara su dirección. Piénsenlo. Hagan un esfuerzo en recordar. Si no, es imposible ayudarlos. Tienes que entenderlo. Quedó muy mal. Te voy a matar. ¿Qué? Te voy a matar. ¿Fan Magul? ¿Dónde está? ¿De qué demonios hablas? Fuiste tú. Mandaste a esa mujer a que la siguiera. Estás loco. ¿De qué mujer me hablas? Te voy a matar si te atreves a ponerle un dedo encima otra vez, Erdogan. ¡Te juro por Dios que te mato! Kerim, ¿qué está pasando? ¡Aló! ¡Aló, Kerim! Dímelo ahora, imbécil. Dime dónde está. A tu hermana no le pasó nada. Lo siento tanto. Fuiste la única que salió lastimada. Voy a tomar una siesta. ¡Gracias!